Totalmente, totalmente. Yo creo que la pelea por ese primer lugar va a estar ahí hasta la última fecha. Y lo dijimos antes, creo que teníamos seis finales, ya hicimos una. Ahora quedan cinco finales para poder lograr el objetivo principal, que es clasificar. Y ojalá Dios quiera en primer lugar. Chida sea, yo creo que es un rival dificilísimo en casa, que ellos conocen su cancha, están con su gente y estamos al frente y tenemos un gran rival. Yo creo que va a ser un partido bonito y ojalá Dios quiera poder planificarlo bien para poder sacarlo. Yo creo que había pasado momentos complicados, desde una lesión que no había podido salir, no me había podido recuperar bien. Ahora estoy al 100, tengo confianza, los goles me dan eso, me dan esa confianza. Creo que he venido luchando, he venido entrenando fuerte, humildemente como siempre lo hago. Y yo creo que poco a poco voy ganando la confianza del cuerpo técnico, esperamos a Dios tener un buen cierre de torneo y lograr el objetivo principal, primero que es clasificar, después buscar el primero.